3 Y bueno pues el día de hoy vamos a grabar el video, respóndeme a las 21 y bueno pues vamos a... ¿Qué te pasó? Estoy hablando y ya cagamos en la risa. De antemano una disculpa, no es nada pedo mío, yo soy la mejor camarógrafa. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok, 1, 2, 1. Hola, hola, yo soy Eduardo Leco y bienvenidos a un video más. Espero que se encuentren a lo mejor porque yo me encuentro fantástico y bueno pues el día de hoy estoy aquí con mi amiga Nereida Zudin, hola, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo te encuentras amiga? Bastante bien, muy contenta de estar aquí en tu video. Pues el día de hoy vamos a responder, o bueno va a responder ella las 21 preguntas de mi sección Respóndeme a las 21 y vamos a comenzar con el video. Si pudieras eliminar una experiencia negativa de tu vida, ¿cuál sería? Sería este... jamás haber andado con mi ex, jamás, me hizo la vida imposible. Ok, la siguiente pregunta es ¿momento más feliz de tu vida? Cuando nació Santi, fui la persona más feliz del universo. Si pudieras pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería? Ay, pues sería este... ay no sé, me lo pones muy difícil, yo creo que tener mucha, mucha salud para mi y para mi familia y jamás enfermarnos. Qué padre, y nosotros que nos chinguemos. Exactamente. La siguiente pregunta es ¿qué video de mi canal te gusta más? A mi me encanta, me divertí muchísimo con tu expresión del video de la sandía que le pusiste a la riga y le hizo ¡pum! me encantó. Ok. ¿qué video de mi canal es el que menos menos te gusta? Pues es que todos están muy padres, o sea, lo he visto y... Uno, uno que digas, este no, este dislike. Es que no hay uno de dos, es que hay muchos, ay no, es que todos me gustan por igual, no le voy a dislike a ninguno, a ninguno, ya me salgo. ¿Todo por esto? Dime el nombre del hombre al que besaste por primera vez. Pues no era hombre, era un niño. Ah bueno, yo dije que era... Bueno dime el nombre del niño. Ah, este fue mi primer novio y se llama... Pero así besó así por apasionante. ¿Apasionado? No, este apasionado fue... Nombre. Nombre? Alfredo. Alfredo Pee. Apasionado. Apasionado. ¿Hubo lengua? Sí. Ah, pues fue apasionado. ¿Cómo apasionó? La siguiente pregunta es ¿qué youtuber te cae mal? Uy este, que me caiga mal, 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 pues últimamente me ha empezado a caer mal Mariale porque grita mucho. Y bueno, ¿qué youtuber admiras así muy cabrón? Muy cabrón a Luisito Rey. Sí, me encanta todo lo que hace y como lo hace y creo que se ha mantenido bastante. Qué padre, yo no lo veo tanto, pero pues qué padre, ¿no? ¿Has sido infiel alguna vez? Sí. No una, varias. ¿Qué video de tu canal eliminarías? O pondrías oculto para que no sea tan difícil. El de mascarilla de jitomate fue el segundo que subí y no me gustó mucho como lo expliqué. ¿Qué prefieres? Que todo el mundo pueda saber qué es lo que piensas o estar desnuda siempre. ¿Te pueden saber lo que pienso? No, yo no puedo decir, bueno, no sé. Es que desnuda, no. Descríbete en tres palabras. Amorosa. Amorosa. Muy bailadora, creativa. Ok. ¿Puedes meterte en una taza? ¿En una taza? Ajá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué puedes meterte? ¡Ah, bravo! ¡Lo logré! Lo logré. ¿Buena? ¿Estoy buenas tardes? ¿Te llames? Sí. Vean qué bonito. ¿Cuánto es la mitad de 4 más 4? Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el país más grande del mundo mundial? Rusia. Eres muy inteligente, amiga. ¿Cuál es el disco musical que más te ha vendido en la historia? No sé. ¿Quieres una pista? No, no, no. ¿Quieres una pista? ¿Es uno de Michael Jackson? El de Thriller. ¡Este! Medio punto, medio punto. ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? 366. No mames, amiga. ¿Qué te dedicas actualmente? Soy estudiante de administración y hago videos en YouTube. Ok. ¿Alguna vez pensabas crear contenido para YouTube? Sí, sí lo llegué a pensar cuando tenía 16, abrí otro canal, pero pues ya. Ya fue. ¿Ya? Ok. ¿Qué prefieres, triunfar en YouTube pero que nadie te quiera, o sea que todos te odien o jamás triunfar en YouTube pero tú querer triunfar, pero que todos te quieran, ¿tú me entiendes? Ay, pues que todos me quieran. ¿Y que nunca triunfes por ese es tu sueño? Sí, que todo el mundo me quiera, que me digan hola, ¿cómo estás? Me amo. Ok. ¿Qué prefieres, viajar por todo el mundo pero jamás regresar a tu país o no salir nunca de tu país? Viajar por todo el mundo. ¿Y jamás regresar a tu país? Jamás, jamás regresar, creo que aquí nos faltan muchas, muchas cosas como personas en general, como cultura, estamos muy mal. Respeto su respuesta. Lo siento. Y bueno pues hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado bastante porque a mí me gustó, me encantó grabar contigo aunque esté yo viéndome, pero me encantó, a mí también me encantó. Espero algún día volver a grabar con ella un poquito donde no nos mueva tanto como ahorita porque hemos sufrido el día de hoy, ¿verdad? Sí, tuvimos que comprar hasta plásticos y ¡ay no! Fue toda una aventura. Y bueno pues invítanos a tu canal, amiga. Bueno espero que el video les haya gustado mucho, ya saben que me ayudan demasiado si se van a mi canal, le dan like, se suscriben y nos vemos en otro video. Y bueno pues recuerden suscribirse al canal, compartir el video, darle manita arriba y pues nada, recuerden que nos vemos la próxima semana por el mismo canal, pero en diferente hora y que mi Dios los bendiga. ¡Hasta la próxima!